¿Ya está grabando? ¿Seguro? Sí, hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a el cuarto capítulo de Pláticas Mace Tónicas, en el cual yo, el Mace Vlogs, va a estar trayendo diferentes invitados, ¿no? En lo que encontramos de qué chingados hablar firmemente capítulo a capítulo. Pero por lo menos por este día traemos a mis compas, que es mi camarada Idalí y mi camarada el Sherry Pito, Eric Hernández. Ok, Idalí, que danos una pequeña introducción. Vamos a poner un poquito en contexto a la gente. Este capítulo ya llevaba 40 minutos más o menos de grabado. Nos dimos cuenta que aquí su servidor no le picó grabar al audio. Entonces, prácticamente se echó a perder, ¿no? Aplausos. Aplausos, Idalí no escuchó los aplausos, pero hay aplausos, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí, ¿ya qué? Idalí, danos una corta introducción de ti. A ver, pues mi nombre es Idalí Guerrero. Yo soy diseñadora gráfica. Conozco aquí al Mace y a la Changuita, que es la productora orgullosa de este podcast. A Damián lo conocí, pues, desde la prepa. Ya tenemos más de 10 añitos de amistad aquí aguantándonos mutuamente. Desgraciadamente. Desgraciadamente. Y, pues, les he acompañado en varios proyectitos de sus negocios, de sus proyectos que tienen. Se siente bien raro porque tú estas cosas ya las habías dicho exactamente igual. Pero la gente no sabe. Estamos fingiendo que no sabíamos, ¿no? Eric, ¿qué pedo? ¿Tú quién eres, güey? No, pues mi nombre es Eric Hernández. Soy licenciado en enfermería. ¿Vamos a hablar de cómo te conocimos o...? No, 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 más, güey, nomás de quien le diga lo que quieras. No, 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 yo tengo la oportunidad de conocerte por tu señora. No, no, es tu señora. Es tu señora. Mi señora esposa. No, tampoco se trata de pinche autobiografía aquí, ¿no? No, no, no. Bueno, pues me dedico a la salud. Y ya. Y ya, básicamente. El día, básicamente, es todo lo que haces. Mañana no haces nada y en la tarde descanso. No, en la tarde descanso. Ok. Bueno, los traje el día de hoy porque quería hablar este capítulo específicamente de experiencias de viaje, ¿no? Experiencias de viaje. Con estas personas, La Changa, Idalí, Eric y yo hemos hecho ya varios viajes. Este, ya llevamos más de tres viajes juntos, por lo menos. En los cuales hemos visitado alrededor de como unos cinco países, ¿no? Cinco o seis países, por lo menos. Ha estado chilo, güey. La verdad ha estado chilo. Las experiencias de viaje. ¿Qué crees tú que te deja como persona, güey, viajar, güey, la neta? Aprendizaje. Totalmente aprendizaje. Yo siempre he dicho que el viajar es aprender con los pies. Digo, entre comillas, ¿no? Ah, ah, ah. Porque, o sea. Eric, dos mil veintitrés. Che, espíritu. No, no, te deja mucho aprendizaje y sobre todo si agarras guías como locales en cada lugar, el aprendizaje se magnifica un doscientos por ciento porque si uno va y miras una pirámide y no te sabes la historia, haz cuenta que no fuiste. Ah. Pero yo siempre recomiendo agarrar guías locales ahí, no agarrar guías, bueno, también agarrar guías si es que tú quieres, pero sale mucho más barato. ¿Cuáles son los guías no locales? O sea, por ejemplo, que de aquí, de México, le agarras un guía para que te lleve a Europa. Y los tours. Ah, ok. Ajá, más bien un tour, perdón, un tour. Ajá. Ok, ok, tú dices guías más no tours, ok. Ya. Y, Darí, ¿qué crees que te ha dejado viajar a ti, güey, la neta? Mira, de manera más filosófica yo creo como que te abre el mundo. O sea, como que, no sé, visualizas que hay mucho que ver, que hay muchas experiencias, visualizas que hay mucho que ver, que hay muchas experiencias como que por vivir y te dan más ganas. O sea, desde la primera vez que hice un viaje grande me dieron más ganas de atreverme a hacer más cosas, te da también como valentía e independencia y como que más ganas de conocer el mundo. Yo siento que te abre también mucho lo que es la mente en el aspecto de que dices, güey, hay muchas cosas que neta yo no sabía que podían hacer o que me podían gustar incluso, ¿no, güey? O lo que te creías capaz. Sí, le venía contando la changa hace rato justamente eso, güey. Que hay mucha raza en esta vida, ¿no? Que, por ejemplo, he escuchado, me acuerdo, ¿no?, de hasta personas del béisbol, me acuerdo, que siempre estaban diciendo, ay, qué bueno, ya las vacaciones y a descansar y la chingada. Y nomás descansaban, o sea, nunca les veía salir, güey, nunca les veía salir de su casa. Su meta era solamente dejar de hacer algo para poder no hacer nada. Que está bien, ¿no? Esa es la libertad de cada quien, el tener sus tiempos de ocio y lo que tú quieras. Pero yo por lo menos, y creo que ustedes tampoco, no soy una persona, güey, como que puede estar viviendo así, güey. O sea, yo necesito, después de haberlas vivido, estar viviendo ese tipo de experiencias porque me abre mucho mi panorama creativo, principalmente, güey, cultural. Pero más creativo a mí, Andy, por lo menos en el ámbito en el que yo me desarrollo, me da muchas ideas, me da mucha inspiración, me deja vivir experiencias que después ya no sé ni cómo contarlas, güey, ¿me explico? Me abre el mundo, ¿no? Dísele a Lee, el mundo estaba cerrado. Llega a las vacas, el mundo se abre. A la chingada del núcleo del mundo. Pero bueno, este, está muy chingón viajarnos. ¿Qué les parece si empezamos a contar unas experiencias de viaje? Bueno, a ver, experiencias de viaje, güey. Una experiencia de viaje que tú te quieras contar, ya sea con nosotros o sin nosotros. No, no, empieza tú, empieza tú con tu experiencia. Voy a empezar, ¿no? Voy a empezar. Recuerdo, recuerdo cuando viajé a Nueva York. Nuestro como primer viaje en squad. Ajá, que fue en squad, ajá. Fue en grupo, estuvo chilo. Yo les recomiendo, Reza, pueden viajar solos, claro que sí. Más con los consejos que les vamos a dar ahorita. Pero, está más chingón todavía viajar en grupo, güey. Aparte que se reducen los precios bastante. Considerablemente. Como que conoces en grupo cosas. Te agarras tu cura. Te siguen el rollo. Vives experiencias nuevas con gente nueva. La verdad. Este, en Nueva York. Hagan de cuenta que nosotros llegamos a Nueva York, ¿no? Un día llegamos pinche noche. Friolenta hasta la madre. Friido, güey. El peor frío que yo he sentido hasta la madre. Como alzamos como a menos dos grados. Bueno, sí, pero se sentía como menos. ¿Quién sabe? Yo traía una chamarra. Como que no veníamos preparados. Como que nosotros no conocíamos ese frío. Yo se venía preparado, güey. Yo tenía una chamarrota, güey, bien pasada. Yo sentía que el pantalón no me cubría nada. Sí, como que pasaba así, como si me anduviera en short. Yo traía una chamarra y sentía que no me cubría nada. Aparte que estaba haciendo frío y como que te da una sensación térmica de menos grados. Ah, cabrón. A ver, ¿cómo está? Estaba haciendo frío, te da una sensación térmica. Sí, pero hay viento, el viento te está pegando en el cuerpo y te da una sensación térmica. Yo me acuerdo que salí, güey. Mi chamarra perfectamente me cubría. O sea, es que también era una chamarra como de 15 centímetros. Era chamarra de pel... De pluma de ganso. De pelionero, no güey. De pluma de ganso migratorio. Sí, sí, era una chamarra de pelionero, básicamente. Pero lo que estuvo chilo, principalmente, fue que sí me tapó todo el frío, güey. Pero, en las patas, güey. Del pito para abajo. Congelado, güey. Congelado sentía, güey. El pito fue, por si lo tengo chiquito, me hacía más chiquito, güey. Se me encogía nada más. Se me metía como pinche... ¿Cómo se llama? Como tortuga caimán, güey. Tampoco es justificación, ¿eh? Sí, ajá. Hay que escribirlo, güey. O sea, está bien con que tenías frío. Pero sí, güey. Bueno, llegamos. Nosotros agarramos un taxi que nosotros les recomendamos que agarren... Que nos súper ensartaron con el taxi. 75, 80 dólares nos costó el taxi. Cuando nos pudo haber costado lo mismo que... Dos dólares el viaje, güey. Yo creo. A lo mejor con transbordos, ven, unos cuatro dólares por persona, güey. Sí, güey. Pero bueno. El punto es que llegamos a ese, ¿no? Ahora, el metro en Nueva York es de lo mejor. Chula. De lo mejor. Vas a llegar, literalmente, a donde sea el metro. Es... O sea, sí hay horas pico y todo, pero... Es que hay tantas, tantas, como que pinches... Estaciones, vagones, demás. Que la neta no se satura. Por lo menos a lo que a nosotros nos tocó en todo el día. Nunca nos tocó de que... Sí, obviamente habían veces que iba lleno de lo que tú quieras, pero no iba saturado. Como el de Ciudad de México que... No. Te empujan, güey. A la madre. Te agarran, te empujan, te roban, te... Dice mi señora, ahí no te metes, te meten. Te manosean, te... Y ahí no te sales, te sacan, ¿no, güey? Bueno. Estábamos ahí, güey. Básicamente, era nuestro premiaje, no sabíamos muy bien. Este güey se quedó donde no está. Nosotros nos quedamos en un Airbnb. Los Airbnb, mi raza, para los que no sepan, en Nueva York son ilegales, ¿no? Literalmente ilegales. No puede existir un departamento Airbnb. Lo que existen son Airbnbs, pero solo si el que te renta, el host, vive en el mismo edificio y te renta una habitación compartida. Como una casa compartida. Un cuarto, te rentan un cuarto. Pero pues, por la misma situación como que los hosts se agarran de esa madre para poner publicidad engañosa, ¿no? Y yo creo que a lo mejor uno no sale tan rentable el hecho de rentar un departamento completo por la renta. O sea, lo caro que está la renta. Sí, 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 es muy caro. La mejor opción son hostales. Ahora. No siempre, no siempre. Los hoteles también están bien, pero si vas solo, lógicamente sí te va a salir más económico. Depende de lo que quieras. Yo digo, mira. Es tu presupuesto. Tienes 35 años, vas con tu esposa, quieres hacer el amor. Sí, no te puedes quedar en un hostal. No te vas a quedar en un hostal, al menos que quieras que todos te vean culiado. Pero pues como uno tienes 24, no tienes familias, vives en la pobreza, no tienes dinero. O sea, compraste el vuelo y... Un consejo. Si quieres hacer el amor en un viaje, ¿qué tienes que hacer, Chespi? No, pues ni cómo. No, ni cómo. No, no, no. Si vas solo y si... Rentar un cuarto, ¿no? Si es joven, incluso si eres de edad avanzada. O sea, si vas solo, quédate en un hostal. Te va a salir mucho más económico y vas a conocer gente que se va a hacer al final de cuentas tu amigo y al final de cuentas tú vas a tener a alguien que si tú vas al lugar de donde él es, vas a tener... A ver, Chespi, antes de continuar, ¿qué es un hostal, güey? Escribe un hostal de manera concisa, güey. Un hostal es un establecimiento... No, es el establecimiento sexual. Es el hospedaje en donde hagan de cuenta que es un hotel, pero, o sea, las habitaciones son compartidas. Por ejemplo... Rentas básicamente tu cama. Tu litera. No, tu cama, tu cama, literalmente. Si el hostal tiene tu... Sí, sí, tiene cama, sí. Pero, por ejemplo, si es una litera, tú rentas a la parte inferior o a la parte superior. Sí, pues tu cama. Pues sí, tu cama, güey. O sea, realmente lo que rentas es tu cama, güey, tu colchón. No, es fácil. No, básicamente lo que rentas tú en un hostal, lo que vas a rentar es... Es una cama. Es tu cama, es todo. O sea, lo demás todo es compartido. Hay hostales más perros que otros. Hay hostales que no tienen baño en el cuarto. Hay hostales que sí. Hay otros que nada más tienen para cagar en mian. Y hay otros que tienen hasta para bañarte. Hay hostales que tienen, no sé, seis personas. Y hay hostales que tienen dieciséis personas en un cuarto. Van desde las seis hasta las dieciséis. Es que yo que hasta ella está de veinte. Sí, sí, sí. Nunca me ha tocado, ¿no? Lo más que nos ha tocado ha sido, creo que... Como de doce, ¿no? Ocho, ¿no? Un, dos, cuatro, seis. Es que no quisieron agarrar a camuilla. Ocho o diez, no me acuerdo, güey. Pero sí eran varios. Bueno, el punto que estos hostales, pues, son esos lugares, ¿no? Son esos lugares, básicamente, son más baratos. No necesariamente son más feos, ¿eh? Si vas solo, mucho más barato. Si vas en grupo. Cabe resaltar, como niña, que hay hostales que manejan cuartos para mujeres y cuartos para hombres. Y para las mujeres que dicen, oye... O mixtos también. Si yo soy mujer y no me quiero quedar con un vato que esté ronqui-ronqui o que me vaya a hacer algo. Mejor me quedo con una pinche vieja que le apete el fondillo pescado. Hay cuartos de puras mujeres y a mí me ha tocado ver que del mismo cuarto salen amigas. Tú de pinche mañoso siempre pides el mixto, ¿no? No, pues es que... Y fíjate que regularmente no hay dormitorios de hombres, ¿eh? Hay o mixtos y de mujeres, pero nunca vas a ver como un... De puros hombres. Dormitorio masculino, ojá, no. Vas a ver dormitorio femenino y dormitorio mixto. Bueno, este estar en Nueva York estaba al mismo precio que el Airbnb y nosotros. Por la privacidad. Porque ellos iban tres. Yo me quedé en el buscar. Por persona te salía lo mismo. Bueno, a mí me salía como en 220. Sí, eran como cuarenta y tantos dólares la noche o treinta y tantos dólares. Era lo mismo. Nada más que, pues la diferencia es que este Airbnb no era para uno solo. Era compartido. Bueno, llegamos, güey. Nos había dicho la señora que primero... No, espérate. La primera noticia es que los... Ustedes rentaron un departamento. Ajá, según nosotros. Nosotros íbamos felices de la vida porque por un módico precio de cuarenta y tantos dólares la noche... La noche cada quien. En un departamento acá. En el norte de la casa. Dos habitaciones. De dos habitaciones, una salita. Dijimos, está lejos del centro, pero pues ahí hay estacionamiento. Llegamos en el metro. No hay pedo. Privado un fraccionamiento. Para empezar, ni siquiera supimos cómo llegar el primer día en el metro. Segunda, llegamos, nos metemos el Airbnb. Para empezar, había sido... ¿Cómo se llama? Víctima de un incendio, ¿no? Bomberos tuvieron que intervenir, apagar un... No, ajá, tuvieron que... Que no nos tocó. Ah, tumbaron la puerta. Tumbaron la puerta, por eso ya no había la puerta de código. Entonces, la host nos dejó abierto el Airbnb. Pásale, no hay puerta. ¿Qué te digo? Abro, güey, la puerta, güey. Abro la puerta. Bomberos. Lo primero que veo, güey. Lo primero que veo, güey, es la... Tenis, güey, sucios, güey, tirados ahí en el piso. No, güey. Unas bolsas, güey. Abre la puerta sin llave. Sin llave, sí, sí, sí. O sea, no estaba... A las 3 de la mañana. Ajá, la había dejado abierta. Bueno, eso... Había una gotera, no sé en dónde, pero se escuchaba ver gotas caer. Se escuchaban las gotas de agua. Gotitos. Luego, estaban los tenis tirados, estaba en una bolsa de mano. Voltó a la izquierda, había una puta cebolla, güey, en el sillón, güey. En el sillón, donde supuestamente... Donde se mordió. Yo me dormí, tranquilamente. ¿Quién mordió esa cebolla? Quién sabe, pero estaba mordida. Ajá. ¿Por qué está ahí? ¿Quién sabe? Llegamos, dije, me meto, güey. Hello, hello, y la chingada. Estaba una... Estaba una pinche gordita ahí, güey. Estaba una gordita acostada en un cuarto con la puerta abierta incluso, güey. Y bien... O sea, con la puerta abierta, güey. O sea, sabiendo que iba a llegar alguien. Nos metemos... No, pues no mames, güey. Definitivamente este de nosotros no es. O sea, esta ruca rentó esta madre otra vez. El pedo que yo dije, ok, vamos a tener que irnos a otra parte. El problema es que ya pagamos ese dinero. No nos lo van a regresar ahorita. Y si vas con presupuesto ilimitado, si vas con presupuesto, basto para... Dices tú, pues me salgo de aquí. No es lo que yo esperaba, o sea, me voy por otro lugar. Bueno, yo pensaba eso, güey. Efectivamente, todos tuvimos un breakdown. Nos sentamos, analizamos nuestras opciones. En eso salió la joven. Bien emputada, sale. Métanse de una vez y la chingada. En inglés no todo. Nos metemos, y si era ahí, la chinga empieza a llorar. Estaba como un perro recién recuperado acá. Como que diciendo, güey, yo estoy en Nueva York. No puedo dormir en el piso, güey, la chingada. Y yo les dije, ¿quién es? ¿Quién está bien? Eh, pues no hay pedo acá. Ya tú eres espíritu hostalero, pues. Ya tú quedas en el hostal, no hay. Bueno, pues ahí nos quedamos. Era solo una habitación para tres personas. O sea, una habitación pequeña. La que te decimos que es una habitación en el hostal, que hay literas, son habitaciones grandes. Sí, sí. Estas, no, son una habitación chiquita, de dos por dos o tres por tres, no sé, güey. Te entrabas de lado. Ajá. No, casi, casi, güey. Bueno, en el baño, güey, la ruca bañaba a sus perros. Había pelos de perro y olía a perro, güey. Bañaba a sus perros, güey. Que, por cierto, de la nada salieron dos pinches como bulldog francés, güey, algo así, güey. No sé, güey, bulldog francés, güey. Un bulldog, un tipo de bulldog que era algo así. Y nos atacaron. Atacaron a Ali, principalmente. No sabemos por qué dejaba a los perros sueltos y le decía así. Ah, pues porque era su cantón, güey. Güey, pero, pues, si vas a tener invitados, güey, no sabes cómo. Bueno, aunque en Estados Unidos la gente a los perros los tiene como Dios, ¿no, güey? Y es que, efectivamente, se notaba que la host eran como sus hijos. Sí, eran sus perrijos. Bueno, nos pasa madre. Para que sepan, no lo pueden rentar. Pónganse reatas. Nos fuimos al segundo día o tercer día al hostal donde está. Quedó este güey. No quedarnos. Este güey nos dejó entrar con su tarjeta. Sí, porque hagan de cuenta que al final del día nosotros, pues, en el transcurso del día íbamos a visitar diferentes lugares que teníamos planeados durante el día. Y ya por ahí de las ocho, ocho, nueve de la noche, pues, ellos, yo me iba para mi hostal y ellos iban para... Y nosotros claramente no queríamos llegar, no queríamos llegar al apartamento con los dos perros. Ajá, ajá. Y era por eso que no queríamos estar ahí, es cierto. Efectivamente. Porque era en la noche. Ajá, este güey nos lleva al hostal, llegamos al hostal, pinche palacio, bien perro. Había, había su lobby, tenía un cuarto de televisión, tenía billar, tenía cocina, tenía... Cine. Comedores, tenía de todo, estaba perrísimo, se lo recomendamos. Se llama High New York City. Hosteling, no sé cómo. Ajá, estaba chilo, estaba bien perro. Había argentinos, no sé, franceses, güey. De todo, alemanes. Alemanes. Había una muchacha de... Sudamericanos, colombianos. El país con menos, de los menos pobladores del mundo, ¿no, güey? Bueno, estaba curada, ¿no? ¿No era el señor este? ¿Dónde era el que era pelirrojo? Pelirrojo, ¿ah, cabrón? El que era bien... Ah, había un güey de Zimbabue. Ah, el de Zimbabue. Que era un güey... Era pelirrojo, güey. Era como... Bueno, siempre traía gorro. Ajá, pero era pelirrojo. Sí. Era un güey negro, o sea, de raza negra. Ah, no era negro. Era de raza negra, güey. Sí, tenía rasgos como afroamericanos. Era siempre... Aparte, era de Zimbabue, güey. Era de Zimbabue. O sea, no era un güey anglosajón. Solamente era un güey... Es como si tú vieras a Mike Tyson. ¿A dónde? Le cambian el color a blanco. Así de pelar y le ponen pelo rojo. Exactamente. Era literalmente una persona que se miraba como una persona afroamericana o africana. Realmente africana porque era literalmente Zimbabue. Y el vato era... El vato era pelirrojo, güey. Y blanco, ¿no? I'm from Zimbabue. Decía siempre. Hello, hello. I'm from Zimbabue. Bueno, el chito es que llegan al hostal ese... Y conocemos un nuevo mundo. Lo chilo es que en todos los hostales hay de dos. O hay un bar en el hostal o hay una licorería cerca. Por lo general, si está en la licorería, es más barato aún que el bar que vaya a haber en el hostal. Sí, o sea, en el bar te van a dar una cerveza en nueve dólares. ¿En el hostal? No, perdón, en el bar. Ajá, pero en el bar del hostal. No, 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 en los bares de afuera. Ah, ok, ok, Simón. Afuera, en los bares de afuera. Lo más barato que te lo has encontrado hace nueve o ocho dólares. En bares. Pero en los hostales, por ejemplo, bueno, ahorita vamos a otros hostales. Pero más o menos está como en seis dólares, cinco dólares la media. Lo que en otras partes está más caro, ¿no? Pero si tienes la oportunidad o la suerte de que en tu hostal, cerca de ahí o afuera, hay una licorería, vas, te compras un misilito. De casi un litro. De ritas, por ejemplo, que las ritas valían como tres dólares, ¿no, güey? Sí, están muy tomando. Con ocho o nueve grazos de alcohol, güey. Te pones pedo con una, dos, te gastaste cinco o seis dólares, güey. Salen todos en bola porque todos están pisteando y están precopiando antes de irse. Van a pistear y ya nomás te gastas diez dolaritos en una cheve. O sea, diez dolaritos, te compras unas tres cheves, te gastaste tres treinta dólares en la peda. Ya andas. Y andas pedo. Ya andas bien. Ajá, y ya andas agarrando cura, andas en bola, conociste a gente de otras partes. La mayoría de las veces a las doce de la noche es como que el tiempo de aquí para donde sea. Porque ya te van a callar o te van a callar en el hostal o te van a callar en el bar del hostal que vas a estar. Ajá. Y es como, ¿a dónde vamos? Muchos hostales te dan pulsera. O sea, si hay algún bar cerca, te van a dar pulsera. Me tocó estar en Play del Carmen y te van, no sé, ahí te va esta pulsera de tal bar. De promo. Y con este tienes, no pagas cover o tienes la primera bebida gratis o, o sea, muchos hostales sí te dan esa pulsera o, pues ya ustedes en bola, ven a dónde se van. Sí, pues la neta, quedarse en los hostales yo creo que es la mejor opción para viajeros con un presupuesto de mediano a bajo, ¿no, güey? De bajo a mediano. Incluso, güey, para gente que trae dinero y que vaya sola, güey, porque la neta se agarra cura, güey. Sobre todo sola, ajá. Porque si vas en pareja, o sea, en un plan de pareja de... Si quieres aculear, no vas a poder. Sí vas a poder. Pero te lo vas a tener que arreglar. Tienes que perder el pudor. Te tienes que perder el pudor, ¿no? No, tienes que perder el pudor, así de sencillo. No, no, y estar en silencio. Eh, güey, que hablando de pudor, güey. Yo les quería decir como a las espectadoras niñas que igual siento que el hostal es una buena opción si viajas o tú sola o con un grupo de amigas o pocas amigas. Si quieres ir a conocer gente. No, 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 no necesariamente, sino como que muchas veces las niñas cuando salimos de viaje ya en la noche te da mucho miedo salir. O sea, como que tienes este estigma y es en México donde sea de que te puede pasar cualquier cosa. Entonces, como que un grupo de puras mujeres casi siempre te delimitas y a cierta hora te quieres meter. Y pues si te la quieres pasar bien, en un hostal regularmente conoces gente de tu edad, conoces gente joven que igual ya conociste varios días, ya te dio confianza. Y regularmente, como él dice, ¿no? A cierta hora todo el mundo hace plan y la ventaja es que puedes salir en bola. Y no sales sola, se van juntos, regresan juntos, vas como que con un backup. Te sientes un poquito más segura. Pero aquí íbamos a poner una foto del hostal en donde pudimos estar en Nueva York y, o sea, es un grupo yo creo de cuántas personas, como unas 20 yo creo. Yo creo que, ajá, es como unas 20, pero está bien perro porque todos nos tomamos una foto. Ajá, que íbamos, que íbamos todos en el metro y luego nos bajábamos y luego empezó a nevar, empezó a nevar. ¡Oh! Estuvimos bien perros, íbamos para el último bar donde nos discriminaron, íbamos llegando. Y hubiera un pinche copito de nieve, acá me caía en el sitio. En la nariz como van, vino así, ¿qué? Ajá, güey. Me acuerdo que volteé para arriba y empecé a ver cómo empezó a caer la nieve y dije, ¡ah! La primera vez que he visto nevar y creo. Nosotros fuimos en noviembre, ¿no, güey? Más o menos, finales de noviembre. Finales. Veintitantos, veinti... Sí, bueno, los últimos de noviembre. Ok, esta es una buena experiencia, güey. Pero también nos han tocado experiencias raras, güey. Como, por ejemplo, en Barcelona encontramos un hostal de menos de doscientos pesos la noche o doscientos pesos mexicanos. O sea, estamos hablando de diez, once euros la noche en Europa, más o menos. Baratísimo. Este hostal era más como de familias. Más familiar, sí. Se sentía mucho más acogedor. Había familias completas, literalmente hospedadas. Desde niños hasta el abuelo. Que es lo que no... ¿Neta, güey? Sí, estaba el abuelo. No, 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 sí había una familia. Sí, güey, te voy a decir quién era la familia, güey. Porque eso no se los conté ahorita que grabamos y no grabamos. Haz de cuenta. Estaba un dominicano que nos estaba sacando plática a la verga. Con una esposa francesa. Con su esposa francesa, que era bien mamona. Llegamos de acá. Nos estábamos ahí ya para acostarnos a dormir. Estábamos guardando las cosas. Nuestra primera noche, ¿no? Ajá. Y estos güey ya se habían acostado. Ya estaban dormidos incluso. O no, mentira. Ustedes estaban afuera en el balcón. Ah, sí, el balcón. Sí, amor. La changa y yo nos fuimos a acostar porque la changa se sentía mal. Y yo me estaba empezando a sentir mal. ¿Se acuerdan? Sí. Que a todos nos enfermamos, ¿no? Que eso es una de las cosas. Luego se fue COVID. Ajá. Yo creo que eso es otra cosa. O influenza, una de dos. No, yo pienso que sí fue COVID, pero nadie quería decir. A ver, cuachen. Usted, raza. Vas a viajar. Tienes que, primero que nada, ir con la mente abierta. ¿Por qué? ¿Qué te van a pasar? Entre paréntesis, yo siempre voy como precavido en el hecho de que si me enfermo o llevo medicamento para algo. Ay, llevo medicamento y no lo acabamos. Nosotros, obviamente, solo confiamos en que él y que ese enfermero iba a resolver nuestros problemas. Los primeros que se enfermaron fueron Andrea y yo. Ajá, y el Mase. Y yo llevaba mi medicamento. Ah, pues toma, agarra mi medicamento, ¿no? Para que te sientas un poquito mejor. Y ya cuando me enfermé yo, ya. Ya no había medicamento. Para pedir un medicamento en francés o en alemán, pues está medio canino. Ay, es que estuve y le tocó cuando ya estábamos en Francia. Bueno, en ese, en ese, en Barcelona fue que empezamos a enfermar, ¿no? Nos fuimos a acostar la Andrea y yo. En eso me dice la Andrea. O sea, estaba enfrente de mí, yo estaba aquí. Y atrás estaban esos güeyes, el francés y la dominicana. El dominicano y la francesa. Se quitan los tramos y la Andrea me dice, ¿voltea? No, no, se quitó los tramos primero el dominicano. Yo creo que sí, pero la Andrea no me dijo que volteara pura verga ahí. Ahí no me dijo voltear. Pero sí se le vio el chile o no. No sé. ¿Era chiles-less o no? Traía con qué defenderse. Chiles-less. O sea, chichile. Este, la roca se quita acá y la chichis, güey. Se quitó la chichis, güey. Se quitó la chichis, güey. Se quitó la... Eh, güey, se quita los tramos, güey, sin pudor alguno y se va a dormir, güey. Arropó a su vato, le da un besito en la riata. Le cuento un cuento. Se acuesta y dice, este, había una vez... Se hizo la flauta, no, güey. No, güey, se acuesta, güey. Acuesta al vato, lo arropa. Ay, ¿cómo lo acusa? ¿Ánimo qué? Casi, casi, güey. Casi, casi, güey. Lo dirás de broma, pero lo acostó, lo tapó, le dio un beso, güey. Se fue, le puso la chichilla ahí, güey. O sea, fue una experiencia completa, hasta para nosotros, güey. Eso es amor. Eso es amor. A la siguiente mañana yo estaba viendo que era se levantaba, a ver si me tocaba ver algo, güey. Bueno, este, ese hostal era muy familiar, güey. Había un pinche viejito que también le gustaba andar en calzones, ¿no? Eso estuvo medio raro, esa experiencia. Es el que me tocó a ojo de mí. Ajá. ¿Tú estabas arriba de él? No, sí. ¿Sí? Eso no lo sabíamos, ¿eh? Bueno, el punto es que sí estaba medio bizarrón, güey, pero a la vez era como que pues nadie se metía con nadie, güey. Si no era un hostal al que ibas a tirar fiesta, eso sí, definitivamente no. No, no, totalmente no. Es que también yo siento que como que fue nuestro primer choque cultural que en los hostales que habíamos experimentado en Nueva York y San Francisco, como que pues es una cultura muy similar, o sea, la americana, ¿no? Y cuando llegamos a Europa, sí ves que la gente como que tiene, como dice Damián, mucho menos pudor. Sí, o sea, como que realmente parece como si no hubiera nadie en el cuarto, ¿no? O sea, tanto de cierta manera ventaja porque no te molestan, pero de cierta manera también te incomodan cuando, como casan en el cuarto suyo. Simón, Simón. Sí, 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 o sea, definitivamente es muy, muy, muy diferente. Y algo que me gustó hasta cierto punto fue que a pesar de eso no supimos adaptarnos, güey, porque la gente era muy mamona, güey. Y a pesar de que el hostal no estaba tan chilo, güey, los que estaban de guías, o no hay guías, como de servidores, ¿cómo dicen? Los que trabajaban en el hostal, ¿no? A voluntariados, ajá, que son, güey, que son estos, güey, que se dedican a viajar y pues trabajan en donde sea y como sea y como pueda, ¿no? Y la mayoría trabaja en hostales o cosas así. Ajá, mucha de la gente son de otros países y, 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 por ejemplo, mandas tú un correo a un hostal, oye, sabes que quieres hacer un voluntariado por seis meses y el, y el hostal te da hospedaje y te da. Comida. Comida. O como un sueldito muy pequeño, ¿no? No, no, no. Muchas de las veces no te da sueldo. No te dan sueldo, pero te, pues ya te quitan hospedaje y comida y es un. Que es lo primordial que necesitas para vivir, o sea, hospedaje y comida. El sueldo no sé si te lo pagan o no, pero, pues, estos güeyes, la mayoría, o se van con ahorros o buscan otro trabajo. Ajá, o tienen, muchas veces tienen muchos talentos, o sea, muchos de ellos o saben hacer algo o, o sea, me ha tocado. Son güeyes que se van a vivir la experiencia, ¿no, güey? Sí, totalmente, ¿no? Y de hecho estuvo chulo porque uno de esos güeyes de los mismos que estaba como, pues, se lo podría decir de portero, de recepcionista, no sé, nos llevó, ¿no? A pistear, güey, a bares ahí cerquitas. Oh, sí, es cierto, no me acordaba. Y estuvo chulo, güey. Fue en el Fabrizio ahí, ¿no? Sí. Que nos llevaron a cervecería artesanal. Ah, una cervecería artesanal, este, estuvo muy chingón, ¿no? Ahora, otra cosa también, los choques culturales, güey, la gente en Europa es súper, súper fría, güey. En la mayoría de las partes son muy fríos, que uno como, pues, por lo menos como mexicano y particularmente mexicali, güey, que somos muy, muy confianzudos, muy calios, así. Sí. Es como que bien fuerte ese choque cultural, ¿no, güey? ¿A ti qué experiencia crees que te ha quedado así como más marcada en los viajes, güey, que has hecho? Y dale. Así como de choque cultural, yo creo que cuando fuimos a, en el segundo spot que llegamos, que fue a Barcelona, este, pues, aquí el más se tenía, este, en su itinerario ir a visitar un restaurante de un youtuber famoso, ¿no? Ah, del Pino Prestanetsi, Simón. Es que, ojo, o sea, ahí está en el canal del video de Puerto Rico. Ahí ese, yo creo que ese fue el choque cultural. Y viene en cinco y no decía reservado. No, no. Y estaba muy tranquilo, o sea, no había gente esperando, no estaba lleno el lugar ni nada. Llegamos, pues, teníamos ya hora caminando, yo creo. Dejamos las mochilas, porque, pues, regularmente todo el mundo trae su mochilita, ¿no? Con sus cositas. Te da mochilas en la silla y en eso se acerca un mesero. ¿Qué te dice? No, 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 yo me acerqué al mesero porque le dije si podía grabar. No, pero ya estaba la Idalila, andaba sentada. Ajá. Y yo le dije, oye, hay problemas si grabo, vengo de México y, pues, tengo un canal y les voy a explicar. Y me dice, no hay problema que grabes, el problema es que te sientas con la confianza de llegar y sentarte. Aquí no estás en tu puta casa, men. Ah, sí. ¿Qué no estás en tu puta casa? Con esas palabras, ¿eh? Literalmente con esas palabras. Y todos quedamos así. Y le dije, ah, este, pues, es que vimos que estaba ahí. Sí, significa que puedes entrar en alguna parte. Y yo, no, pues, no. Y nos sacó, güey. Sí, o sea, yo dije, bueno, ya nos regañó, pues, ya nos sentamos, ¿no? No, no, no. O sea, dijo, para darles la mesa, les voy a pedir, les voy a pedir el favor que se vayan a la entrada. Y los voy a pasar. En eso ya cuando iba a salir. Y yo, 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 yo era enojado. Ya vámonos. O sea, ¿qué vamos a hacer aquí? Él les estaba desconectando, ya no quería comer. Pues, ¿qué vamos a hacer aquí? O sea, llegas a un lugar y tú. Terminó, sube y sube fotos, ¿no, güey? Y dijo, la chinga, gran sujeto le ponen y todo. No, porque el pino me abrazó y. No, y la verdad, o sea, súper calidad de persona. Yo siento que. Sí, güey, no, pues, es que estuvo, pero ya, ya marcó uno. ¿Sí está grabando? Bueno, Simón, o sea, estaba de que llegó el güey ese y. No, el dueño, o sea. Ajá, el primo, ajá, el dueño que. Ya por fin, papá, por fin nos sentamos. Bueno, nos sacaron. ¿Todos aguitados? No, nos sacaron y cuando nos sacaron llegó el vato. Ajá, Simón, cuando estábamos afuera, ahí incluso platicamos poquito con él. Y ya ese güey nos dijo que sí, pues, es que en México es diferente. Que no estás en México, te digo. Ah, sí, es que no es México y es España, ¿no? Pero bueno, si son, así la gente, pues, la gente es un poco más fría y eso, pues, hay que acertarlo, ¿no, güey? Yo creo que la cosa que tienen allá en el servicio al cliente, o sea, en México está esta cultura de ganarse la propina. Y, o sea, y los que, o sea, ya sea el que te reciba, el mesero, quien te trate, va a hacer lo posible, puede hacerte vivir una buena experiencia. Y allá, todo, o sea, restaurantes, tiendas, tiendas apartamentales, lo que sea, es como tú estás viniendo a mi establecimiento a consumir. O sea, como de que tú eres el que se tiene que comportar a la altura de lo que sea que vengas a comprar. Estuvo raro, ¿no? Estuvo rara esa experiencia. Consejos de viajes, consejos de viajes. ¿Qué consejos de viajes tienen? Vamos a entrar en esta sección que se llama Consejos con el Mace. ¿Qué consejos de viajes tienes, Eric? Organiza tu día. Lo mismo hace rato, hace rato grabamos el mismo y eso organiza tu día, o sea, haz pautas y haz itinerario de esta hora a esta hora o hacer esto. Digo, no siempre se va a cumplir porque en cualquier día o puede llover o te puede pasar algo y se va a tener que cambiar. Y yo digo que ese es otro consejo, güey, que vayas con la mente abierta a que al menos que vayas con un presupuesto ilimitado, pues de lo contrario, güey, en algún momento va a haber alguna adversidad que te va a tocar en un viaje. Sí, sí, digo, vas a organizar tu itinerario conforme al presupuesto que vas a llevar. Ya sea que, pero es que a veces aunque lo organizes de acuerdo al presupuesto van a pasar cosas que tipo, te van a cancelar un viaje, güey. O se te pierde algo. Se te pierde algo, ocupas, no sé, güey, sacar un permiso, lo que sea, güey, pasan cosas. Hay que armar plan B. Tienes que ir abierto a que van a pasar cosas y que no te vas a agüitar. Exactamente. Lleva tarjeta de crédito, güey. Lleva tarjeta de crédito. Siempre hay que llevar tarjeta. Incluso hay lugares que no te aceptan tarjetas de débito. No lugares de establecimientos como tal, sino hostales o cosas así, ¿no, güey? O cosas de la salud también, güey. Por ejemplo, si quieren rentar carro, pues si no llevan tarjeta de crédito no van a poder rentar carro. Digo, no, nosotros no rentamos porque no tenemos dinero. Ajá, nos íbamos en metro, pero bueno. Y Dalí consejo de viaje, güey. Pues un poquito agregando lo que ya dijo Eric, o sea, yo como niña digo, si tienes tú previstas que quieres tus fotitos y así, o sea, tener en cuenta que uno ve las fotos y ves la foto, por ejemplo, de una atracción, pero tienes que tener en cuenta que vas a hacer fila, que a lo mejor no llegas a la hora que tú quieres, o sea, también tienes que considerar ese tipo de cosas. O sea, si tú quieres llegar a cierta atracción al atardecer, pues tienes que panear en base a eso. Por ejemplo, si quieres tu foto en el puente de Brooklyn, en el atardecer, pues tienes que... Y para todo de fila, o sea, aunque no parezca, para casi todo de fila. Y otra cosa yo creo que, o sea, a lo mejor un consejo más chaca o algo así, es como que nosotros siempre decíamos... O sea, como más informal. O sea, si vas con un presupuesto que te sientes como un poquito limitado los primeros dos días, o depende de lo que te vayas a quedar, pero la mitad de tu viaje igual y te ahorras un poquito, o sea, como que tratas de cuidar tu dinero para que ya a lo mejor último día, o el día que tengas planeado cierta atracción, cierta cosa que quieras lograr, pues ya estés más a gusto. O sea, como que los primeros días... Porque muchas veces la gente llega y llegas con todo de a fiesta y... Mira. O sea, y te quedas sin dinero para el final. Yo tengo como un tabulador de más o menos cuánto se gasta en un viaje en un país del precio de Estados Unidos o cualquier... Yo creo que de Europa, que no sea... Inglaterra, que dicen que es mucho más caro todavía. Inglaterra, sí. Pero yo creo que debe estar a nivel de París, digo, de Francia o de Holanda, güey, que también son muy caros, ¿no? Pero más o menos esto te vas a gastar. Te vas a gastar por comida entre 10 y 15 dólares o euros, ¿no? Por comida, de ley. Entonces, tú saca cuentas de cuántas comidas vas a hacer. Y de qué tanto te quieres dar, porque mucha gente dice, ay, no, pues no voy a ir a comer a una carreta, o sea, Simón. Siempre se sienten en un restaurante y sabes que es el... En un restaurante vas a gastar de 20, 30 dólares por persona. Sí. En lugares por fuera, pueden ser, no restaurantes, pero tipo, ¿qué lugares donde venden veigos? Es como de comida rápida. No necesariamente comida rápida, porque nosotros fuimos a muchos lugares. No necesariamente franquicia, pero... Ah, no necesariamente franquicia. Bueno, sí, tienes razón. Pero hay de restaurantes a restaurantes. Sí, hay cafecitos o hay lugares de desayunos, hay lugares en... Por ejemplo, si vas a Europa, hay muchos lugares donde venden tipo bocadillos o tapas, lo que le dicen en España, que son un sandwichito, tipo, pero de otro tipo de pan, como de baguette, con su jamoncito serrano. Yo creo que el baguette es el pan que más se come allá. Como aquí el virote o la telera que le llaman. Ajá, allá el baguette. El baguette. Más o menos, vas a comer en esos lugares, de 10 a 15 dólares vas a comer en el restaurante, de 20 a 30, depende también... O sea, si vas... Si quieres, te puedes gastar 100 mil dólares en una noche, ¿no? Si vas... El que busca, encuentra, ¿no? Pero para... Esto estamos hablando para personas más o menos con un presupuesto mediano, ¿no? Bajo, medio, medio, bajo. Ajá, por día más o menos eso. Y súmale... O sea, por día, por día, pasártela bien, 75 euros. 75 dólares o euros por persona. Ya todo incluido. Ya está la peda. Y tampoco... O sea, ahí tampoco estás amarrado. Estás a gusto. Estás bien. O sea, tampoco estás de que barra libre, lo que quieras, pero más bien. Pero ajá, lo suficiente como para pasártelo a gusto. Vas a desayunar, vas a comer, vas a cenar y te vas a pagar una peda. Nosotros, por lo general, hacíamos dos comidas, ¿no? Que eran más o menos entre 30 y 40 euros. Y otros 40. Vaya a ser que sí vamos a pistear, que sí vamos a conocer o lo que tú quieras. O las atracciones... O sea, tomar en cuenta que las atracciones cuestan. O sea, como en Nueva York, todo lo que... Todo lo que quieres conocer, o sea, ya sean museos, subirte al ferry, la Estatua de la Libertad, todo te cuesta tus 20 euritos. Hay que ponerlo en contexto. 20 euritos. En Nueva York te ahorras muchísimo por el metro porque sacas una tarjeta de una semana ilimitada a lo que... O sea, transporte ilimitado. En 35, ¿no es cierto? 34. Ajá, 34 más un dólar de la tarjeta que te daban. Y el metro te lleva a todos lados. O sea, sí es súper funcional. Ajá, por ejemplo, en Nueva York esa sí te conviene comprar ese pase semanal y no vas a batallar. Pues otro consejo de mi parte es vea con la venta abierta porque van a pasar cosas. Puedes conocer gente. O sea, no vayas pensando en que los hostales van a estar culos. Sí puede haber que tengas situaciones... Culiaras, pues siempre va a tocar algún cochino. A nosotros nos tocó en Alemania una muchachilla que le apestaba la axila como nunca. En Alemania. Ajá. Hola. Ya, ya, ya. Si no digan... Le apestaba machi. Y me acuerdo que yo dije así como... Ay, qué aburrimiento. Por ejemplo, ¿tú a qué horas te bañas, digo? Y me dice, no, ya en las mañanas. Dice, y ahorita ya en la noche, ¿pa' qué? Y luego dice... Todavía aguanto, dice yo. Hija de la verga. Y luego hago los lágrimos, ¿no? Sí, güey. Ay, este güey estaba... Este güey le cambió... ¿Cuánto eran? ¿50 pesos? ¿Por una moneda como de 100 euros, no? No, eran libras esterlinas. Era monedas de... De libres. Ajá. Y le cambiaste por 10 pesos. No me acuerdo cuánto le cambiaste. No, yo creo que ese es Shansui. ¿Le di un dólar? ¿Le diste esto? No, espérate. No, le di un dólar. Le di... 10 pesos. Mi amor. ¿50 pesos más o menos? No, mami. Ella me dio como... Como 20... Como 20 libras. Algo así, güey. Ya los empeñó ahorita el... Ya los empeñé este culer. Ey, si lo veo. Y llevaba con sus pinches pulparindos. No sé qué llevaba. No, llevaba reyerindos y... Mazapanes. Pero yo no me acuerdo. Ay, ¿sabes qué? Ahí te vas. No me pruebas este dulce. A todas pruebas. Dame 50 libras y pruebo mazapanes. Este te va de 60 libras. 50 libras. Y tenés mazapanes. Y si es en euros 80. Ah, güey. Ábrete a conocer a raza. Ábrete a conocer a raza. Está bien chilo. Vas a vivir un chingo de experiencias con gente de otras culturas que te van a abrir un chingo la mente. Aparte te van a abrir las puertas, güey. Porque hay gente que luego te dice, eh, cuando vayas para tal... Cuando vayas para mis tierras, llámame. Y son gente que sí te responde, güey. Son, o sea, si los quieres llamar así amigos o conocidos que... Amigos de viaje. Si el día de mañana vas a su país, te vas a sacar a dar un tour o... O sea, no te va a faltar alguien que te lleve a conocer algo. En todas partes. No, y yo hice eso de darme dulces porque... Ah, cuando fuimos a Nueva York, una muchacha me dio como... Haz de cuenta que era un mamut, pero de Argentina. Nunca me lo comí. Me echó a perder. Pero, o sea, el hecho idiático de querer guardarlo. Pero, o sea, fue cuando yo dije, ay, no me regalaron algo de Argentina. En ese tiempo era de Argentina. ¿En ese tiempo? No, en ese tiempo la muchacha que me regaló el dulce. Ah, ok. Era de Argentina, pues. ¿Y luego? No, ya no. Ya no, ahí quedó la fincha. Ya se volvió la voz. ¿Qué me preguntaste? Bueno, recita, este episodio va a ser un episodio, siento que, pues, de cierta manera cortito, ¿no? Porque ya llevamos más tiempo grabado. Este, pero, pues, cometimos el pequeño error. Cometí, cometí, puntualmente cometí yo. También se pega el error de no grabarlo. Pero, pues, básicamente, aquí resumimos más todo lo que ya habíamos dicho en el anterior, ¿no? Este, pero bueno. Y Dalí, ¿qué te queda a ti de los viajes, güey? ¿Qué es lo que crees que te quedó más así impregnado de que digas, ah, bueno, vale la pena viajar por esto? Yo creo que nada como las experiencias y, como dices tú, como abrir la mente. O sea, por ejemplo, yo les decía cuando hicimos el primer viaje a Nueva York y tenía muchas expectativas, que sí las cumplí, pero después en los otros viajes solté poquito y como que ya no tenía tan marcado lo que quería hacer y terminé con muy buenas experiencias. Y la gente también, o sea, como que te llevas bonitos recuerdos, bonitos mensajes, conocer otras culturas. Y ya no me quedo con las ganas de que en mis veintes hice un trip, porque muchas veces como que hay gente que quiere viajar a lo mejor de manera más cómoda o dice, cuando yo viaje a Europa, yo lo voy a hacer de cierta manera. Y no abren lo suficiente como para decir, bajar el presupuesto. Pero siento yo que está padre, claro, pero que vivirlo como que en los veintes con amigos, a lo mejor solteros, porque pues en algún punto que alguien tenga una familia, lo que sea, ya no es lo mismo. Y ese como que tener la experiencia en mi juventud fue lo que más me gustó, porque lo vives de diferente manera que un viaje familiar, por ejemplo. Y está chingón porque este güey también una vez dijo que yo prefiero viajar ahorita y de viejo tener un pinche carro chilo, a tener un carro chilo ahorita y de viejo querer viajar y ya no voy a poder subirme al metro, no voy a poder caminar tanto. Y eso es cierto, güey. No puedes caminar tanto, tampoco. Que es algo que haces un chingo en los viajes. Y ya no puedes sacrificar tanto la comodidad por otras experiencias. Porque ahorita uno sacrifica la comodidad de quedarte en un hostal, a lo mejor, y no en un hotel, por andar conociendo los lugares. La privacidad, ¿no? Más que nada. Y en ese momento ya que tienes pareja, ya que tienes hijos, ya no te puedes quedar. La privacidad es que no. Sí, aunque los hostales tampoco los engañan, tampoco son los tan inseguros. Como decía este güey hace rato, si quieres que te roben, te van a robar. Si dejas las cosas ahí al flor de pie, te las van a chingar. Por lo general, todos los hostales, si no es que tengan un locker aparte, tienen abajo de las literas unas como celditas ahí, como unos cajoncitos de fierro, que ahí ya tú llevas tu candadito, que todos llevan su candado, por cierto. Y ya metes ahí tus cosas y listo, güey. O sea, no te preocupes, es muy raro que alguien vaya a desvergar tu lugar. Yo nunca me he tocado. Y ya te has quedado un chingo de ese hostal. Muchos hostales y nunca me he robado. Entonces ya tienes que tener cuidado. Hotel, hostal, Airbnb. Nunca te confíes, ¿no? Nunca te confíes nomás. O sea, por ejemplo, a nosotros nunca nos pasó ni una mala experiencia en los metros. Sin embargo, en todos los lugares andamos abrazando las mochilas. Andaba yo poniendo y al día enfrente de mí, a la changa. El Erick se andaba cuidando bien machín. O sea, siempre es tener precaución, ¿no? Con eso, con las carteristas que siempre llegan y te quieren poner pinches bolseras todas culeras. O fotos, te quieren vender fotos. Ah, o fotos. ¿Por qué, verga, qué es una foto tuya, güey, para empezar? Pero bueno, Chespi, ¿un consejo de vida antes de terminar esto? ¿Ya se acuerda? Simón, ya se tuvo la chingada. Ya, güey. Amo Mir. Amo Mir. No, pues ya lo dije, te toca tu consejo a ti. Ah, ok, mi consejo es nada, que vayan con la mente abierta, que vayan a disfrutar. Vayan, eh, dejen, dejen todo atrás, güey. O sea, a un viaje, van al viaje, güey. Se va a aprender. Traten de dejar atrás sus casas, sus pedos, todo lo que traigan. Sí. Si van con pareja, no peleen. No peleen. No se agarren el chongo. Eh, traten de disfrutarlo. Traten de, no, no hagan que todo se trate de ustedes. Este, lleven efectivo, porque siempre hay que pagar cuentas separadas. Eh, ¿qué más? Yo siempre he dicho que en un viaje hay que conocer. Digo, hace rato lo dije y se escuchó más perra que grita. Siempre lo diría. Pero siempre hay que conocer con los pies. Caminen, o sea, si tienen la oportunidad. Si tú pones los, o sea, si tienen pies, caminen. Si alguien llega, si alguien llega contigo. Si tienes la oportunidad de caminar. Si tienes la oportunidad de caminar, camina. No le hagas a los meses. Es decir, llega una persona contigo, tú enséñale el pie, él te enseña el suyo y ya se conocen por los pies. No, caminen, caminen todo lo que puedan. Va a ser algo que va a ser gratis y van a aprender bastante. Si tienen la oportunidad de agarrar guías como locales, háganlo. Porque. Locales, locales de ahí, no, güey, es que en tours, ¿no? No es lo mismo llegar a una pirámide y verla tú y nomás ver un apilado de piedras hacia arriba. Que te cuenten la historia de cómo fue que la formaron. Ah, como en el coliseo, ¿no? Que ahí agarramos un tour. Ahí agarramos un tour porque lo mereces, o sea, mereces saber la historia de algo tan, tan mítico, tan. Sí, 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 pues la neta, como les digo, es ir abiertos a vivir las experiencias y no ponerse fresa, güey, porque pues a fin de cuentas vas a pasarla bien, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿algo más que quieran agregar ustedes? ¿Todo bien? ¿Dónde los podemos seguir en sus redes? A ver. En mi red yo estoy como Erick, con sí, con K, HDZ38. HDZ38. O sea, Erick Hernández abreviado 38. Bueno, ahí lo voy a poner abajo, pero tú no estudies tu red de Dalí. Yo soy de Dalí, gro. En todas partes. En todas partes. Y Dalí, gro, y Dalí, con I latina y al final Y, ¿no? Like Italy. Like Italy, but with the D. With the D. Pues nada, recito, espero les haya gustado este episodio, un tantito, un poquito más corto que los demás. Lo hayan disfrutado. Nos vemos en el siguiente podcast. Estamos en Pláticas Macetónicas. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify. Nos pueden ver aquí en YouTube también. Y me pueden seguir a mí como Maseguenbajoblogs y a la chenguita como Andrea Ceballos con doble S al final. Nos vemos y espero hayan tenido un buen viaje aquí con su compa del Maseblogs. Nos vemos. Así como no querían, decimos 45 minutos. No, está bien. A ver, y es un momento que se puede abrir. Gracias. Gracias. Gracias.